La Secretaría de Movilidad le informa todo sobre las infracciones de tránsito en las que usted tiene 60 minutos para evitar la inmovilización de su vehículo. El Ministerio de Transporte entregó una circular a nivel nacional a todos los organismos de tránsito en relación al tema de la movilización. Para que la gente fusa gasudeña entienda un poquito más de este tema, en su artículo 125 del Código Nacional de Tránsito nos habla de qué es la inmovilización. En mis palabras, el tema de la inmovilización se trata de cuando el policía de tránsito en su momento para algún vehículo en la vía, sea transporte escolar, transporte público, motocicletas, vehículos, todo este tipo de vehículos, les da como un tiempo determinado para subsanar el tema de la inmovilización. Quiero aclarar que se han circulado a través de diferentes medios, de redes sociales, que este tipo de inmovilización ya tiene 60 minutos para todos los tipos de infracción que se hagan. Entonces yo quiero aclararle a toda la ciudadanía fusa gasudeña que esto no es cierto. El tema de la inmovilización es cuando hacemos el tema de la inmovilización es porque obviamente hay una infracción inicialmente. Entonces yo te hago una infracción por de pronto no llevar tu licencia de conducción vigente, no llevarla en su momento. Entonces obviamente uno cuenta con 60 minutos en el lugar del hecho, cuenta 60 minutos para que alguien le traiga esa licencia de conducción y pueda subsanar la inmovilización, no la infracción. Entonces esto es muy importante que todo el mundo entienda y más la ciudadanía fusa gasudeña. Anteriormente estaba que los policías podrían o podrán dejar sin efecto si van a patios o no van a patios. Lo que cambió es que quitó esa palabra y hoy en día todos los policías a nivel nacional y más que de tránsito tienen que darle esos 60 minutos a estas personas que cometen este tipo de infracciones. Realmente estamos hablando de alrededor de 5 a 7 infracciones de tránsito nada más, pero es clarísimo y yo quiero contarles de verdad a todos los ciudadanos fusa gasudeños que tengan presente. La infracción sí se realiza, lo que no se va a realizar en el caso que dentro de esos 60 minutos entreguen la licencia. Bueno, ya les explicaré, ya les voy a explicar cuáles son esas infracciones por las cuales ustedes tienen derecho a los 60 minutos. Entonces entre ellas tenemos conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. Tenemos otra infracción que es la B02, conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida, vencida de acuerdo a los siguientes casos. Como ejemplo, el conductor de servicio público que no refrende su licencia de conducción cada 3 años, el conductor de servicio público mayor de 60 años que no refrende su licencia de conducción anualmente, el conductor de servicio diferente al público que a partir de los 65 años de edad no refrende su licencia de conducción cada 3 años. No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas. Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir los requisitos de ley. Tenemos la C24, conducir motocicletas sin observar las siguientes normas. Ejemplo, los conductores y los acompañantes cuando hubieren deberán utilizar casco de seguridad y en él, conforme a la reglamentación que expide al Ministerio de Transporte, el número de la placa del vehículo que transite. Entonces, si yo, una cosa de esta infracción es que yo tengo los 60 minutos, es si yo en mi motocicleta tengo el casco, pero no tengo grabada la placa, el número de la placa en el casco, yo tengo esos 60 minutos para ir a grabar rápidamente en esos 60 minutos y evitar que me lleven el carro a los pachos. No significa que es que no lleve el casco, si no lleva el casco es otra cosa totalmente diferente, pero es bueno aclarar. Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Conducirse a importar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces, son cosas que se deben tener muy en cuenta para todos los ciudadanos fusagasudeños. Y no pensemos que es para todas las infracciones. Error. Estamos hablando de que sí va a haber una infracción, pero se va a evaluar entre 60 minutos estos tipos de infracciones que acabo de nombrar para que tengan esos 60 minutos y poder recuperar el tema, entregar el documento, bueno, todo lo que se tenga que hacer para evitar que el vehículo quede inmovilizado. Continúa.